Que ya todo el mundo es consciente de que no son menas, pero es lo que hay. Ya todo el mundo es consciente de que Pedro Sánchez Pérez Castejón intentó dar un pucherazo en su propio partido, pero es lo que hay. Y ya todo el mundo es consciente de que Pedro Sánchez Castejón falsificó su tesis doctoral y es el presidente del gobierno, pero es lo que hay. Solamente por aquellas dos cuestiones, Pedro Sánchez ya debería haber caído. Imaginaos cuándo nos enteramos de aquello. Hace ya más de seis años. Es importante que se aborden ciertos temas que han empezado a instaurarse, como digo, de manera dogmática a través de esa realidad de la que todo el mundo puede hablar en la intimidad porque si hablas no en la intimidad, sino de cara a la galería te van a llamar fascista. Publica la Gaceta. Vox pide expulsar a los inmigrantes que cometan delitos y pruebas médicas de edad a los menas. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino Aranda ha pedido este sábado que se expulse de España a los inmigrantes que cometan delitos y realizar pruebas médicas de edad a los menores no acompañados que residen en la comunidad. En la manifestación organizada en Ciudad Lineal contra las bandas latinas por la asociación Mi Barrio Seguro, la portavoz parlamentaria ha defendido ante los medios estas medidas con el fin de garantizar la seguridad en las calles del distrito. Reclamamos, decía, que se expulse a todos los inmigrantes que cometen delitos en nuestro país y que reinciden en la comisión de delitos. Hemos exigido también pruebas médicas de edad a los menas que están actualmente en la región, ha expresado Moñino. La dirigente se ha mostrado en contra de que cada vez más menores decidan lanzarse al mar Mediterráneo y arriesgar sus vidas. Afirma que el gobierno italiano, con Giorgia Meloni a la cabeza, es referencia para las políticas que se defienden desde su formación. Queremos una política frontal como la que está adoptando Meloni, que ha reducido en un 60% la llegada de inmigrantes ilegales a Italia. En este sentido, la diputada autonómica ha calificado de buenista las políticas del Partido Popular de Madrid en materia de inmigración. La señora Ayuso nos decía que son tan españoles como Abascal, pues yo no los he visto por aquí hablando con los vecinos que sufren cada día la inseguridad, los atracos y los machetazos. Moñino ha insistido en que Vox seguirá peleando porque sin seguridad no hay libertad en las calles. Cuando una persona nos cuenta que a partir de determinada hora no puede salir tranquila por este barrio, cuando los padres nos cuentan que tienen que ir a buscar a sus hijos a la parada de metro porque tienen miedo a que vuelvan solos a casa, están perdiendo libertad. Ha añadido. Las críticas de Vox se han extendido al resto de formaciones presentes en la Cámara de Vallecas. Aquí no ha venido ningún político del consenso progre, que están preocupados por otras cuestiones, por sus propios partidos o por cuestiones totalmente ideológicas y alejadas de los barrios. Ha reprochado Moñino. Interesante el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Recordáis que Alberto Núñez y Joao hace unos meses fue a hacerse una foto con Meloni. A ver, ellos dijeron que se iba a preguntarle a Giorgia Meloni cómo había sido capaz de ponerle freno a la inmigración ilegal que les desbordaba. ¿Cómo lo había hecho? Cualquiera en su sano juicio puede entender o podría haber entendido en aquel momento que habría sido tan sencillo como comunicarse vía telemática sin tener que viajar con todo lo que eso supone para el gasto del erario público. Pero Núñez y Joao decidieron ir en persona. ¿Para qué? ¿Para informarse mejor porque en el tú a tú, en el cara a cara uno es capaz de entender más lo que le están explicando? No. Simplemente para hacerse la foto y demostrar, ya que empezó a entender. Parece ser que de una vez lo entendió. Durante un tiempo fue un entendimiento de manera transitoria. Ya no lo entiende. De nuevo ya no lo está entendiendo. Pero en aquel momento Feijó entendió que la bandera que hay que levantar es la bandera contra la inmigración ilegal, contra el yihadismo y contra todas estas lacras que se pueden instaurar en nuestra sociedad debido a esta maldita ley de fronteras abiertas. O a esta desley, si me lo permitís. Ese es el primer punto. Alberto Núñez fijó haciéndose una foto con Giorgia Meloni. ¿Para qué? Para nada. Simplemente para poder darle un poco más de peso o para poder contrarrestar un poco el desánimo o el descontento de sus votantes. El segundo punto importante es que este titular tiene dos vías. La primera vía es expulsar a inmigrantes que cometan delitos y la segunda, y me parece importante, es pruebas médicas de edad a los menas. Porque, claro, estamos ya en una sociedad en la que tienes un presidente del gobierno, la sociedad española, está regida y no vamos a ir a la raíz de regir porque tiene algo que ver con los reyes, no vaya a ser que algún progre me tire el canal abajo. Está regida por un sujeto que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón que intentó dar un pucherazo en el seno de su propio partido que todo el mundo sabe que aquello sucedió, que no es algo que se comenta por las tascas clandestinas de los lugares más recónditos y fascistas de Madrid. Y también sabemos que el propio Pedro Sánchez falsificó su tesis doctoral. Eso también lo sabemos, y eso tampoco es un bulo que circula en la deep web. Es una cosa que sabe todo el mundo. Estamos regidos, estamos bajo el mando de un partido que tiene como cabeza de ese partido a un sujeto que miente por activa y por pasiva y que además ha conseguido retorcer la realidad y retorcer el lenguaje. Por eso es tan importante que empecemos a salir de ese paradigma del retorcimiento. Porque si no hay pruebas médicas de edad a los menas, al final lo que se instala en la sociedad es que todo el mundo sabe que muchos de esos menas que vemos en reportajes no son menas porque menas es de menores no acompañados y los que vemos en muchas imágenes y en muchos reportajes no son menores. Algunos de ellos incluso lo han confesado a cámara. Han explicado que, bueno, a ver, que tú mírame, que 17 no tengo. 17 igual no tengo. Es importante que empecemos a dejar de lado la idea de asumir que ya todo el mundo es consciente de que no son menas, pero es lo que hay. Ya todo el mundo es consciente de que Pedro Sánchez Pérez Castejón intentó dar un pucherazo en su propio partido, pero es lo que hay. Y ya todo el mundo es consciente de que Pedro Sánchez Castejón falsificó su tesis doctoral y es el presidente del gobierno, pero es lo que hay. Solamente por aquellas dos cuestiones, Pedro Sánchez ya debería haber caído. Imaginaos cuándo nos enteramos de aquello. Hace ya más de seis años. Es importante que se aborden ciertos temas que han empezado a instaurarse, como digo, de manera dogmática a través de esa realidad de la que todo el mundo puede hablar en la intimidad porque si hablas no en la intimidad, sino de cara a la galería, te van a llamar fascista. Si a ti se te ocurre decir que los menas no son menores y que vienen todos bien fornidos y que vienen en edad militar y que vienen todo hombres, y yo siempre digo, debe de ser que las mujeres de esos señores que vienen a nuestro país son muy aguerridas, son muy corajudas, porque habiendo guerras, como nos cuentan, que muchos vienen huyendo de las guerras, allí se quedan ellas. Las mujeres se quedan afrontando las guerras, librando las batallas, y los hombres vienen a nuestro país huyendo de ellas. Se sostiene poco, la verdad, pero si hemos logrado tener una sociedad que ya es capaz de sostener sin sonrojarse que el presidente del gobierno intentó falsificar su tesis doctoral, es más, la falsificó, la fusiló, e intentó dar un pucherazo en su propio partido, pues ¿qué podemos esperar? Lo siguiente que pudo, o que podemos esperar, lo siguiente que tenemos que entender, es que Pedro Sánchez Pérez Castejón retorció el lenguaje. En su obra Política y la lengua inglesa, George Orwell decía que el desaliño del lenguaje facilita pensamientos absurdos. Fijaos qué pensamiento tan absurdo es, el que hayamos dado por hecho que tenemos un presidente del gobierno, un mandatario, que es capaz de decirte que no va a ir de manera gradual retorciendo la realidad, sino que se va a agarrar a un paraguas mucho más amplio, a través del cual establece que si te miente en la cara, o si te da la palabra sobre algo y finalmente no cumple esa palabra, no te está mintiendo, no te mintió, no te intentó estafar, no te quiso dar gato por libre, sino que sencillamente cambió de opinión. Y ojo, porque si además tú le afeas la conducta y le dices, señor, usted dijo que haría A y terminó haciendo B, lo que te va a decir es que eres fascista. Andrew Heywood, en su libro Introducción a la teoría política, decía lo siguiente, sería equívoco, incluso evidentemente absurdo, sostener que el conflicto político no refleja más que confusión en el uso del lenguaje. Es cierto que los enemigos suelen discutir, pelear e incluso guerrear, diciendo cada uno de ellos que están defendiendo la libertad, amparando la democracia o que la justicia está de nuestro lado. De nada serviría, sin duda, que bajara de los cielos un gran lexicógrafo para pedir a las partes del conflicto que definan los términos que usan antes de seguir adelante, precisando qué entienden por libertad, democracia o justicia. En otras palabras, la política no se podrá reducir jamás a la semántica, y sin embargo, también es cierto que el desaliño en el empleo del lenguaje ampara la ignorancia y perpetúa los equívocos. El lenguaje es a la vez un instrumento con el que pensamos y un medio con el que nos comunicamos con otros. Si el lenguaje que empleamos es confuso o se entiende mal, no solo es difícil expresar nuestros puntos de vista y opiniones con cierto grado de exactitud, sino que también es imposible saber lo que estamos pensando. Por lo cual, es importante clarificar y estudiar los conceptos y teorías más importantes que se emplean en el análisis político. Y al hacerlo, debemos proporcionar una introducción a algunas de las controversias más frecuentes en el pensamiento político. Con independencia de cualquier otra cosa, dice Andrew Haywood, la política es una actividad social. En consecuencia, se lleva a cabo por medio del lenguaje, ya sea en libros, panfletos o manifiestos escritos, pintando en pancartas y paredes o bien hablando en reuniones, gritando en asambleas o cantando en manifestaciones y marchas. ¿Os suena? Imagino que sí. A primera vista, el lenguaje es algo sencillo, un sistema de expresiones que emplea símbolos, en este caso palabras, para representar cosas entre las que puede haber objetos físicos, sentimientos, ideas, etc. Esto implica que el lenguaje es esencialmente pasivo, que su función es reflejar la realidad tan exactamente como sea posible, así como un espejo refleja la realidad ante él. Sin embargo, el lenguaje es también una fuerza positiva y activa, capaz de incendiar la imaginación y azuzar las emociones. Las palabras no solamente reflejan las realidades en torno a nosotros, sino que ayudan a configurar lo que vemos y estructuran nuestra actitud hacia ello. En efecto, el lenguaje ayuda a crear el mundo. Yo leo esto y os invito a que le deis un poco para atrás y volváis a escucharlo. Y si hace falta, os lo ponéis a 0.75 y lo escucháis despacito, porque es para que se te ponga la piel de gallina. Cuando cae el muro de Berlín en 1789 y algunos ya comienzan a darse cuenta de que no van a poder reproducir lo que se reprodujo o lo que se produjo más bien en la Rusia comunista, empiezan a darle vueltas al coco. Un señor en concreto, llamado Fidel Castro. Y Fidel Castro, viendo que va a ser de difícil reproducción la Rusia socialista y sabiendo que es su mayor sponsor y que va a caer después del muro, va a caer. Y así sucede en diciembre del 91. En 1990, habla con un tipo al que también conocéis o que os sonará de oídas tal vez, llamado Lula da Silva. ¿Y qué crean? El foro de Sao Paulo. ¿Y qué piensan? Oye, José Antonio Gramsci ya se dio cuenta de esto. José Antonio Gramsci miraba hacia la Rusia comunista y pensaba reproduzcamos la Rusia comunista en Italia. ¿Y qué pasó? Pues que mientras pensaba en reproducirla, llegó al poder un tipo llamado Benito Mussolini y lo metió en la cárcel. A partir de aquí, Gramsci, a solas, en la intimidad, a la sombra donde debería estar algún sujeto de este país, pues empezó también a darle vueltas al coco y llegó a la conclusión de que tal vez por la fuerza no se iban a ganar ciertas batallas. Que por la violencia tal vez no se iban a ganar ciertas batallas. ¿Y por qué, si todo lo tenían tan claro, no estaba surtiendo el efecto deseado? ¿Qué fue lo que se planteó en aquel foro de Sao Paulo? Pues lo que se planteó en el foro de Sao Paulo fue dejemos las armas, dejemos las guerrillas, comencemos a meternos de una forma más nocturna, de manera más discreta. Mejor que entrar a la universidad con una Kalashnikov para imponer la revolución proletaria, la dictadura del proletariado en las aulas, entremos con libros. Y si puede ser que los propios autores de los libros sean los mismos que entrarían con la Kalashnikov en caso de que siguiéramos con la guerrilla. ¿Qué hicieron? Empezar a instaurar todas sus ideas y hacerse cargo de todo su relato. Mientras la derecha en todos los lugares del mundo, mientras en Hispanoamérica tenemos a la derecha chilena pensando que siempre ganarían las batallas y que siempre estarían por encima de la izquierda porque ellos dominaban la economía y porque la economía iba muy bien en Chile y porque Chile incluso llegó a ser considerado como el faro de Hispanoamérica. Fijaos lo que es ahora. Otros estaban organizando a los estudiantes en revueltas, a los estudiantes en manifestaciones y a ciertos estudiantes de manera que fueran capaces de ponerse frente a una cámara, frente a una audiencia para decir cosas como esta. Quizás ustedes se preguntarán ¿Qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números. Son más que toneladas. Aunque la cifra de dos billones de peces al año nos resulta Los peces son más que números. Son más que toneladas. Y uno pensaría ¿Cómo que son más que números? ¿Cómo que son más que toneladas? Hasta el momento yo sabía de peces porque iba a la pescadería y le decía dame una lubina de esas que tienes ahí. Quiero, no sé. Hace falta un kilo de atún o un kilo de rodaballo. Vamos a hacer sushi. Compra estas cantidades. Y uno consideraba que cuando iba a pedir cierto producto del mar pues era para consumir el producto del mar. Y esta gente llega aquí para decirte son más que números. En realidad lo que te estaba diciendo es es más que producto. Te voy a explicar lo que es. Es algo más que tonelaje. No son cantidades ingentes de las que abastecernos. Es algo más. ¿Por qué? Pues ahora veréis por qué. Cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad. Cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad. Y vemos en la declaración de Cambridge que dice reza la declaración de Cambridge firmada en julio de 2012 en la Universidad de Cambridge Reino Unido. Trece neurocientíficos de renombradas instituciones como Caltech, el MIT o el Instituto Max Planck incluido Stephen Hawking firmaron el manifiesto. La falacia de autoridad. Como lo dice no sé quién entonces debe de ser maravilloso. Los animales no humanos poseen la base neurológica que da lugar a la conciencia. Vosotros pensad que la agenda progre se basa constantemente en generar conflicto entre oprimidos y opresores. Muchas veces también vais a escuchar algunos decir esto que están contando de que es marxismo o que es comunismo pero que como ya no funciona la lucha de clases ahora lo han reducido o lo han expandido más bien a hombre contra mujer al colono contra el indígena a, bueno, ya sabéis negros contra blancos en Estados Unidos Black Lives Matter y todo esto y algunos quieren tacharte de conspiranoico por querer sostener que tiene todo el sentido del mundo que si el padre de familia que ya no está pensando en salir a levantar el puño y hacer la revolución si no está pensando en cómo llevar comida a su mesa para alimentar a su familia pues tal vez no acuda a la llamada para esa revolución o para esas marchas o para esas manifestaciones o para hacer guerrillas urbanas pero si lo hacemos de una manera más transversal si en lugar de tener que enfrentar a burguesía con proletariado enfrentamos a hombres contra mujeres ya no hay matices entre burgueses y proletarios igual hay algún matiz igual por semántica uno piensa pues yo creo que realmente sigo perteneciendo al proletariado aunque tengo un puesto superior o yo pienso que sigo perteneciendo a X pero no me siento identificado al 100% con una de ambas cosas porque he estado a otros asuntos hasta llegar a una clase social determinada pero tú eres hombre o eres mujer y desde esa parte se construye la teoría del conflicto y es oprimidos y opresores oprimen los hombres son oprimidas las mujeres es un individuo con su propia personalidad pensamientos intereses y memoria peces con intereses ayer pasé de puntillas por este por este vídeo peces con intereses memoria inquietudes hay peces que tienen tal vez un diario un diario impermeable debajo de una roca debajo del mar tú entras debajo del mar con el cangrejo Sebastián y está la sirenita la sirenita Ariel que ya no es blanca ahora es negra porque si tú dices que en el libro no pone que es negra sino que pone que es blanca como la nieve y tiene los cabellos rojos como el fuego que es lo que pone en el libro algo parecido pues entonces también eres fascista hay que retorcerlo todo hay que entrar en todas partes incluso en los libros incluso en las series oye ¿por qué no hacen nuevos guiones? ¿para qué van a hacer nuevos guiones? teniendo que hacer nuevos guiones walk si pueden agarrar obras que ya tienes tú metiditas en la cabeza y darles la vuelta ¿para qué? para darle la vuelta a lo que tú tienes metidito en la cabeza cuando se rehace una obra no se rehace la obra se rehace la percepción que tú tienes de la obra es decir se rehace la percepción que tú tienes sobre la realidad que conseguiste establecer a través de la obra claro es que si te pones a desmenuzarlo no es cuestión de crear nuevos guiones o de no crearlos porque no haya talento y porque estemos faltos de imaginación es cuestión de que si tú ves el rey león y en el rey león pues hay un león que es el malo que es el tío que se llama Scar y resulta que Scar es más oscuro de piel pues entonces es mucho mejor hacer una nueva versión en la que Scar sea blanco para que voy a crear otra historia con leones si ya tengo el rey león y le puedo dar la vuelta al rey león para darle la vuelta a la percepción que tú tienes sobre el rey león y sobre los valores que adquiriste a través de la película y si tú le explicabas a tu hijo hijo pues honor porque entonces el hijo se venga del malvado y entonces busca su venganza y consigue imponer o consigue reestablecer la paz y la libertad y no vivir bajo la tiranía de Scar si yo te cuento ahora que claro que a lo mejor Scar era tirano pero era tirano porque el tipo era más oscuro de piel y lo que pasa es que estaba oprimido por los leones más claros de piel empieza a construir otra realidad en tu cabeza y no me hace falta inventarme una nueva historia con leones ya tengo el rey león pero ahora vamos a hacer un nuevo rey león es decir vamos a acumular en tu cabeza información y percepción nueva sobre lo que tú entendías que era el rey león y algunos pues tendrán la cabeza prueba de bombas pero si el bombardeo valga la redundancia es constante es fácil que en algún momento tú empieces a plantearte cosas como por ejemplo si los peces tienen memoria y si tienen inquietudes dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos existen peces que han aprendido a jugar fútbol hay peces tímidos y atrevidos algunos son tímidos cuando tú llegas te has pasado todo el año comiendo como un cerdo llegas en verano te quitas la camiseta y salen corriendo hasta las medusas porque dicen dios mío como entre eso al agua ahí si van a subir el nivel del mar ahí si nos quedamos sin Cádiz luego también están los peces que son atrevidos vosotros sabéis que en algunos ríos o pantanos perdóname Frank Cuesta hay unos pequeños pececitos que se te meten por el agujerito del pilindrón y ahí se ubican porque son más atrevidos algunos huyen y otros quieren intimar es la realidad que tenemos ahora trucos e incluso utilizar herramientas algunos les gusta el básquet saben hacer trucos o utilizar herramientas porque nos cuentan todo esto es quinta columnista esta chica se quiere reír de nosotros se quiere burlar de nosotros es un troll se va a bajar las gafas ahora y se va a quitar la camiseta esa que lleva medio rockera y va a estar como no sé imaginaos de repente vestida como Cayetana Álvarez de Toledo y lo que dice es me he burlado de todos vosotros vamos a hablar en serio solamente quería caricaturizar a las nuevas izquierdas a la panda de locas estas del pelo morado que tenemos aquí va a hacer eso porque a veces la izquierda suena a eso cuando esta fundación vegetariana organización vegetariana con presencia internacional que busca añadir que busca reducir el sufrimiento animal para el consumo humano cuando te hablan de estas cosas a veces uno piensa pero se están riendo de mí se están riendo de nosotros en España cuando nos están diciendo que la ley de bienestar animal contempla que tú te puedas zumbar a tu perro en casa que puedas mantener relaciones íntimas con el perro pero que no puedes dejarle atado 5 minutos en la puerta de la farmacia así te esté dando un jamacuco y necesites un biodramina para no marearte son tan pasadas de vueltas que uno llega a asumir que cualquier cosa que se vaya agregando al caldero aun estando pasado de vueltas es la constante que tenemos nadie ya va a cuestionar que eso sea demasiado exagerado o demasiado rocambolesco porque ya te están adaptando a un estado a una sociedad en la que constantemente ya no solamente salen escándalos de corrupción que son rocambolescos sino que se van aprobando leyes cada vez más rocambolescas o lenguaje rocambolesco como decir los niños las niñas señores y señoras todos los chicos y las chicas y los hombres y mujeres socios y las socias y ya veis escuchad vuestras tertulias favoritas de radio de la derecha ya veréis como poquito a poquito vais escuchando a ciertos de esos exponentes de vuestros líderes de audiencia diciendo utilizando lenguaje inclusivo y por eso acciones como esta como esta me parecen importantes no sé no tengo idea imagino que nadie o que tal vez la persona que ha intentado propulsar o impulsar esta medida de las pruebas médicas de edad a los menas no ha tenido en cuenta todo esto y es una cosa pues que yo estoy analizando a lo mejor soy yo el único que lo analiza pero es importante que se empiecen a hacer cosas así es importante que se empiece a dejar de lado que se empiece a rechazar el ya ya sabemos que es mentira pero ya ya sabemos que Begoña Gómez no tiene los estudios necesarios no para dar no para ser la dueña de la cátedra digamos sino ni siquiera para asistir como alumna a la cátedra pero ya ya sabemos que Begoña Gómez no pinta nada en el G20 en Brasil ahora y que realmente se va para no asistir a la llamada del juez peinado pero las cosas que caen por su propio peso como por ejemplo que haya menas que se graban vídeos o que haya inmigrantes que se graban vídeos en sus barcazas llegando a las costas españolas rompiendo el pasaporte se graban y lo mandan y lo envían son bastante fáciles de poner sobre la mesa si tú tienes a un político delante de ti y tienes que hablarle de presupuestos pues tal vez no sepas muy bien por dónde abordarlo porque a lo mejor no entiendes muy bien el asunto de las partidas presupuestarias pero tú te puedes encontrar a un político y decirle en la cara señora Bascal ¿me puede explicar cómo van a subsanar o si tienen en el radar algún tipo de medida para que no se rían de nosotros estas personas que llegan en las barcas y que se graban rompiendo el pasaporte y que luego llegan a nuestras costas y nuestras autoridades nos dicen que no podemos identificarlos que no sabemos si podemos mandarlos a su lugar de origen porque no tenemos idea de cuál es su lugar de origen cuando les estamos viendo romper la documentación en una barca ¿qué respondería un político a eso? porque es una pregunta bastante sencilla de hacer